El famosísimo salto de rana, pero no es este. No, es una práctica que se utiliza cuando tenemos muchos elementos en serie, por ejemplo, para conectar paneles solares. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el método de salto de rana? ¿O cuáles son las recomendaciones generales? Quédate hasta el final y descúbrelo. Bueno, para todos no es un secreto que para hacer una conexión en serie nosotros tenemos que tomar positivo con negativo, positivo con negativo y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos seis paneles solares respectivamente en serie? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el dibujo acá de esa conexión en serie. Tenemos, por ejemplo, seis paneles solares. Tres, cuatro, cinco y seis. Este es el simbolito del panel solar, parece como un sobrecito. Ahí está. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el controlador de carga por acá. Aquí está el controlador de carga. Y aquí tendríamos el positivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una longitud en el positivo. Tenemos una longitud en el positivo. Pero ahora comenzamos a hacer fuentes para poder tener los respectivos positivos con los respectivos negativos. Entonces, miren el negativo como queda de largo. Quedó larguísimo ese negativo. Estamos gastando, pues, primero que todo, estamos gastando bastante cable para hacer la conexión del negativo. En segundo lugar, tenemos una diferencia en longitudes. Y la recomendación general es que cuando tenemos corriente directa, tanto el positivo como el negativo, estén muy similares o prácticamente iguales en longitud. ¿Cuál es la desventaja si tenemos, por ejemplo, el positivo y el negativo de diferente longitud? Primero que todo, aquí estamos dándole más resistencia a este negativo y este positivo va a tener menos resistencia. O sea que, al final, vamos a comenzar a descompensar el sistema. Pero, ¿cómo podríamos corregir esto? A ver, si nosotros realizamos una conexión de esta forma, primero que todo, pues, los cables. Para conectar los paneles, por lo general, tienen una longitud de un metro o un metro y pico. Entonces, realmente no es que te vaya a quedar ese cable ahí templado. No. Te va a tocar hacer como una bobina, aquí, una bobinita, para poder guardar el cable restante en la conexión ahí seriada. O sea que estás desperdiciando el cable que te está dando el fabricante del panel. Entonces, ¿cómo podríamos corregir esto? Muy sencillo. Vamos a dibujar acá abajo los mismos paneles. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, ahora, para aplicar el salto de rana en esta conexión en serie de seis paneles solares, lo que vamos a hacer primero que todo es declarar, por ejemplo, que este es mi positivo total y este de acá sería mi negativo total. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es irnos saltando. Por eso se llama salto de rana. Entonces, negativo con positivo. Negativo con positivo. Después, vamos a unir aquí este negativo con positivo y después nos devolvemos así. Negativo con positivo y negativo con positivo. Y ahí tendríamos el salto de rana. Estamos aprovechando al máximo las longitudes de cables que ya vienen preestablecidas en los paneles solares. Y estamos teniendo un gran ahorro encableado porque la longitud del positivo y el negativo va a ser más o menos similar. Además, estamos cumpliendo con la regla que nos dice que el positivo y el negativo sean de longitudes similares. Y estamos aprovechando el exceso de cable que tenemos. Por lo menos, aquí cuando tomábamos los paneles y los conectábamos uno enseguida del otro, teníamos que hacer como una especie de bobina, un enrollado, para poder después peinar los cables. Peinar los cables es mejorar la presentación de los mismos porque, pues, ¿qué vas a dejar los cables por ahí tirados, descolgados? No. Mientras que con el salto de rana estamos aprovechando al máximo las longitudes de los cables y si de pronto nos hace falta un poco, por lo general no sucede, le hacemos una especie de extensión. La recomendación final. Si no hiciste el salto de rana para compensar este negativo que te quedó tan largo versus el positivo que te quedó tan corto, aquí lo que tocaría hacer sería coger este positivo y hacerlo de la misma longitud que el negativo. o sea que nos toca coger un pedazote de cable positivo, enrollarlo para tener la longitud del positivo y el negativo similar. Entonces, por eso se practica muchísimo la conexión de salto de rana para no complicarnos tanto la vida y poder aprovechar al máximo las longitudes de los cables de los paneles que ya vienen preestablecidos. Muchas gracias por haber participado en este video. no te olvides que próximamente estamos en nuestro curso de energía solar virtual clases en vivo 80% de descuento para ti que viste este video 4 clases en vivo un mes de plataforma videoconferencias privadas conmigo. Muchas gracias por suscribirte apoyarnos con tu like y tu respectivo comentario. Nos vemos en nuestro próximo video.